No puedo creer que te marchas y no me cabe en la cabeza Tus recuerdos inundaron mis sentidos y mis ojos se llenaron de lágrimas en segundos Te confieso estoy llorando y no puedo remediarlo pues mi mente no ha podido asimilarlo Y es que lloro, y es que lloro, y es que lloro de felicidad Es lo mejor que me pudo pasar contigo solo vive a la mitad ahora vivo al tope de felicidad No vuelvas más o si regresas no te va a gustar tienen mis compas para festejar y un puño de viejas traen para pistear No faltarán botellas la música en vivo las mujeres y rodeado de mis mejores amigos Te suplico no te vayas, no te vayas A dar vuelta medio camino Te confieso estoy llorando y no puedo remediarlo pues mi mente no ha podido asimilarlo Y es que lloro, y es que lloro, y es que lloro de felicidad Es lo mejor que me pudo pasar contigo solo vive a la mitad ahora vivo al tope de felicidad No vuelvas más o si regresas no te va a gustar tienen mis compas para festejar y un puño de viejas traen para pistear No faltarán botellas la música en vivo las mujeres y rodeado de mis mejores amigos Te suplico no te vayas, no te vayas A dar vuelta medio camino No faltarán botellas la música en vivo las mujeres con ti